Fin de semana previo a la Navidad y hay muchas actividades para disfrutar entre amigos y familia. Atento a nuestra agenda navideña. Para los que quieran disfrutar de las melodías navideñas, el Centro Comercial Premium Plaza presentará el musical de Navidad a las 6 de la tarde. Si prefieren disfrutar los alumbrados del río Medellín desde lo alto, pueden visitar el Mirador del Pueblito Paisa. Además, podrán celebrar la Novena de Aguinaldos a las 7 de la noche. También pueden visitar el Aeroparque Juan Pablo II desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche para observar el pesebre más grande del mundo. Si todavía no ha comprado los aguinaldos, visite la plazoleta de la estación El Tambo del Metro Cable del Parque Arbí, donde hay una muestra de 50 microempresarios que ofrecen una variada oferta comercial. Será durante todo diciembre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Al son de la Navidad se presentará la agrupación sonora Dinamita y el grupo Boriquen en la Plaza de las Luces a las 7 de la noche. El teatro también hace parte de esta agenda decembrina. La obra de El Águila Descalza, No Vuelvo a Beber, se presenta hoy y mañana a las 8 de la noche. Ay, no la acuerda, decentemente, decentemente. Entonces si uno no toma para emborrachar, entonces ¿pa' qué toma? Tiempo perdido. Ay, no. ¿Cuánto hace que no nos das nada? Con muy poco.